Que bonito lo que ahora estoy sintiendo Que bonito despertar entre tus brazos Y ver amanecer en tus ojazos Saber que siempre seguirás mis pasos Que bonito, que bonito Nunca quise tener lujos ni dinero Porque el oro no me dio más que tristeza Hoy vivo tan feliz en mi pobreza De aquello que perdí Nada me pesa Si te tengo, que bonito Que bonito Ser pobre y adorar a una princesa Amarla de los pies a la cabeza Por todo lo que soy me felicito Que bonito Tener en el hogar tanta belleza Que amor y pan no falten en la mesa Yo sé que lo demás vendrá solito De veras no hay nada más hermoso en esta vida Que contar con el amor de una mujer como tú Exactamente como tú Nunca quise tener lujos ni dinero Porque el oro no hay nada más hermoso en esta vida Porque el oro no me dio más que tristeza Hoy vivo tan feliz en mi pobreza De aquello que perdí De aquello que perdí Nada me pesa Si te tengo Si te tengo, que bonito Que bonito Ser pobre y adorar a una princesa Amarla de los pies a la cabeza Por todo lo que soy me felicito Que bonito Tener en el hogar tanta belleza Que amor y pan no falten en la mesa Yo sé que lo demás vendrá solito Que bonito Ser pobre y adorar a una princesa Amarla de los pies a la cabeza Por todo lo que soy me felicito Gracias por ver el video Gracias por ver el video